Desde que nací vivo en el barrio 12 de octubre y es un lugar muy agradable porque la cultura y el ambiente que se vive aquí yo creo que se puede vivir en todos los barrios de Medellín pero ninguno es como el 12 de octubre, aquí la gente es muy espontánea, muy feliz y todo eso se transmite cuando uno va por las calles del 12. Hace tres años soy bailarina de danza urbana, cuando empecé a bailar yo no me creía una persona como tan capaz, era muy insegura pero algo que me ayudó mucho fue la música, cuando yo iba a una clase destacaba por mi musicalidad porque cuando estaba en la clase escuchaba mucho la música y gracias a la red de todos esos aprendizajes que me ha dado he sabido sentir y vivir la música entonces el baile y la música es como lo que me complementa y la música se complementa con el baile y el baile con la música hace cuatro años hago parte de la red de escuelas de música llegué porque en ese año en el que ingresé a la escuela estaba pasando por momentos muy difíciles por una pérdida muy difícil y necesitaba un espacio en el que pudiera como despejar mi mente y sentirme más tranquila y ahí conocí por medio de mi vida la red de escuelas de música y decidí ingresar cuando toco el enfonio me siento feliz me siento libre me siento despejada siento que todos esos problemas todo ese estrés que tengo lo puedo sacar por medio de ese enfonio y expresar por medio de la música bueno yo soy estudiante de derecho y voy para mi segundo semestre y algo que me gusta mucho es que el derecho es esa parte profesional que yo ejerzo pero la música la danza del arte en general es esa parte humana que yo soy entonces los dos se complementan y los dos hacen lo que yo soy